Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, sí se escucha. Ok, buenas noches Rosa, Lea, Berenice, Janet, María José, Concepción, Rafael, Brian. Buenas noches Alicia. Bueno, vamos iniciando. Bueno, primeramente igual agradecer su asistencia, ¿verdad? Este curso especializado de marketing. Este curso, ¿verdad? Tiene como propósito brindarles fundamentos, también darles algo práctico para que ustedes lo practiquen en el día a día, ¿sí? ¿Qué vamos a estar viendo ahora, verdad? En la clase. Vamos a estar viendo algunas buenas prácticas de comunicación, algunas buenas prácticas también de organización de los datos. Y nosotros, como les menciono, al trabajar en marketing, lo tenemos casi a diario, ¿verdad? Tenemos la parte de analizar información, la comunicación. Es de los pilares, pero quizás más importantes. Porque si no sabemos comunicarnos, si no sabemos hacer las cosas, ¿verdad? De una manera ordenada, de una manera respetuosa. Entonces, todo lo que existe en internet se basa en confianza digital, ¿verdad? Entonces, la confianza digital, usted no va a poder hacer negocios si la gente no confía en usted. Si usted se quema con su marca, así como decimos, ¿sí? Pero, como les menciono, verdad, todo esto, pues, es parte de un proceso de aprendizaje. Todo esto es parte de lo que nosotros podemos hacer o podemos aprender durante el trayecto de nuestra carrera profesional, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahorita voy a compartir mi pantalla para ir avanzando por acá, ¿sí? Entonces, me gustaría quizás iniciar, ¿verdad? Haciendo un recordatorio, pero sí, para los compañeros que están todavía o no han terminado su evaluación, ¿verdad? Que se pueda actualizar en la medida de lo posible, ¿sí? En la plataforma, recuerden que está habilitada 24-7 y, pues, con nuestro equipo de inglés corporativo estamos revisando sus avances, ¿sí? Bueno. Philly Kotler, ¿verdad? Hace diferentes planteamientos, ¿verdad? ¿Quién es Philly Kotler? Es un filósofo, es un maestro, es un publicista, es un mercadólogo de los más inteligentes, de los más sobresalientes en el ámbito empresarial, ¿sí? Entonces, Philly Kotler, ¿verdad? En uno de sus tratados universales de conocimiento, en libros, en revistas, etcétera. Entonces, él plantea, ¿verdad? Muchas, o sea, muchas inquietudes. Pero yo le digo, él es bastante futurista. Pero también vive en el presente. ¿A qué me refiero? Que marketing en los próximos años va a cambiar mucho. O sea, me refiero que van a haber otro tipo de procesos, otro tipo de, otro tipo de metodologías, otro tipo de atenta captación de conocimiento. Y eso le va a cambiar a ustedes los paradigmas, los conocimientos, incluso hasta las creencias que tienen acerca del mercadeo, el marketing tradicional. Y él habla del marketing 5.0. Marketing 5.0 es una tendencia. Ahorita, como les digo, es una breve introducción. Vean, no es que vamos a ver solo marketing 5.0. Donde ustedes, yo les recomiendo que puedan buscar el audiolibro o el libro, ¿verdad? O que vienen eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo nuevo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el futuro de la tecnología, por ejemplo, viene a marketing. Marketing con blockchain. La blockchain son tecnologías más avanzadas. Yo sé que más de alguno me puede decir, profe, usted que, o sea, nos está enseñando cosas que no son. Yo les digo, esto ya es una realidad, ¿sí? Esto ya se aplica en otros países, ¿sí? Solo que nuestro país está en ese proceso. Ahorita vienen las tecnologías distribuidas. La blockchain pública, la blockchain privada, la blockchain semipermisionada. En términos prácticos, ¿qué es? Es un servidor. Así como ustedes, como cuando van al cajero o van al banco, ellos funcionan con ese mismo tipo de tecnología. Entonces, las tecnologías distribuidas o la blockchain son tecnologías similares, un poco más evolucionadas. Hay muchas personas, hay muchas figuras que dicen, no, es que eso es malo, que eso no funciona, eso vulnera la seguridad. Es la misma tecnología, es el mismo servidor con el que trabajan, por ejemplo, los bancos, las empresas. O sea, son los mismos servidores, solo que cambiados a una tecnología un poquito más avanzada. No es algo del otro mundo, no es algo difícil, sino que es algo que es la misma ingeniería, solo que avanzada, como evolucionada hasta cierto punto. También vamos a tener en los próximos años la blockchain con computación cuántica, ¿verdad? Esto para algunas personas, ¿verdad? Pueden decir, ah, el profe es muy fantasioso. No, esto ya es realidad en España, ya están incluso con sus computadoras. Entonces, acá yo les hago la conciencia que vayan leyendo, o sea, no me crean a mí. Créanle a la ciencia, a la ingeniería, al fundamento, a la técnica y se van a dar cuenta de oportunidades, ¿sí? Entonces, pero volviendo a la realidad de nuestro país, nosotros, ¿verdad? Estamos en la web 2.0, ¿sí? La web 2 y web 3 tienen que saber que marketing se va a regir en estos próximos años por esa, o sea, miren, estudien un poquito de la web 2 y la web 3. La web 3, por ejemplo, yo tengo un amigo que ha hecho su plataforma con marketing en la web 3 y se llama Ailu. Ailu, plataforma, por ejemplo, plataforma digital, es educativa, ¿sí? Él es un compañero que vive en Canadá, se llama Ailu, solo que aquí está por acá con otro nombre, ¿verdad? Pero la marca sí lo puede encontrar en YouTube, Ailu. Entonces, eso a nivel de comentarios, ¿sí? Ahora, volvemos al punto por acá. Bueno, estamos en la sesión número 8, con esta es la sesión del 50% del curso, etc. Y bueno, siempre estamos con la comprensión, con el entendimiento de las herramientas digitales, ¿sí? Entonces, las herramientas digitales, decíamos que son esas herramientas, esos software, esos algoritmos de web 2, de web 3, que nos van a apalancar para vender a un canal de distribución masivo, a un canal de adquisición de clientes masivo, como era Facebook ADS. Y el día de ayer, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Ya no pudimos hacerles una breve explicación, pero igual, ¿verdad? Le pido disculpas porque igual la tecnología, como les digo, de repente puede fallar, pero igual. Ahora voy a hacerles un pequeño recordatorio, aunque no es algo que está contemplado en la clase, ¿verdad? Porque eso ayer se tuvo que haber resuelto. Pero mi obligación es enseñarles lo que les estaba enseñando ayer, en teoría, en la pizarra digital, para que ustedes lo complementen, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de lo que es la, de Facebook ADS, ¿verdad? Facebook ADS o la MetaBusiness Suite. Entonces, yo les decía, bueno, si quieren ingresar, si queremos ingresar, ¿verdad? A esa plataforma, van a colocar, ¿verdad? Aquí por acá en Google, ¿verdad? Van a colocar Facebook Business, ¿sí? Y como les digo, esto es lo básico que tienen que ustedes dominar. Las últimas tres clases se van a enfocar en hacer anuncios, ¿verdad? Pero ahorita solo les quiero hacer una breve introducción para que usted vaya probando, vaya viviendo su propia experiencia, que no se lo digan, que no se lo cuenten, pero que vaya viendo lo que vamos analizando, ¿sí? Le damos aquí clic, pero como ahorita por el tiempo ya tengo abierta lo que es la aplicación o tengo abierta lo que es la web app de la MetaBusiness Suite. Entonces, recuerden que para ingresar acá, yo ingreso con mi user, con mi ID de Facebook, ¿sí? Entonces, al ingresar acá, a todo este menú, ¿verdad? Este es un menú de navegación muy bonito, pero lo que hace Facebook es que nos facilita el proceso, ¿sí? Entonces, si yo quiero comprar anuncios publicitarios en Facebook, lo primero que tengo que tener es una cuenta de Facebook. Segundo, tengo que tener una tarjeta de crédito o débito de cualquier banco aquí en el país y gracias a alguna reforma, ahora es más fácil sacar una tarjeta, aunque usted tenga pocos ingresos o trabaje como independiente o trabaje fijamente en una empresa, le facilitan ese proceso, ¿sí? Tercer punto que tiene que tener como requisito, un anuncio, algo que vender, ¿sí? Y como cuarto punto, tiene que tener el diseño del póster, la publicidad, lo que es el copy, etcétera, etcétera, o el diseño, ¿sí? Entonces, acá me voy, anuncio, ¿verdad? ¿Por qué anuncio? Porque acá están las segmentaciones que hace Facebook, ¿sí? Recuerden que Facebook y la Meta Business Suite son plataformas que funcionan a través de inteligencia artificial, a través de herramientas de analítica empresarial, herramientas de inteligencia de negocio, y esto, como les digo, es el secreto. Esto es como, esto es como una, como un secreto a voces que se manejan, los publicistas, las grandes marcas, ahorita, por ejemplo, muchas empresas aquí venden, es su, es su nicho más especializado que tienen o es su canal principal, y ustedes tienen que dominarlo, ¿sí? Me voy por acá a crear anuncio, ¿verdad? Y acá, cada cajita, si alguien es de los 90, de los 80, ¿verdad? Es como un mundo de Mario, ¿sí? Una, esta cajita lleva a otro, a otras variables, a otros escenarios, con otros personajes, pero en este caso los personajes serían variables o categoría desde la parte estadística descriptiva e inferencial. Inferencial me refiero a hacer inferencias o cálculos a futuro, ¿ok? Vaya. Si ustedes miran, aquí tenemos una cajita, dos cajitas, tres cajitas, cuatro cajitas, cinco, seis cajitas, siete, ocho cajitas. ¿Qué representa cada cajita? Recuerden que Facebook, ellos son, o sea, ellos tienen contratado los mejores data science, los científicos de datos, los mejores analistas, y una de mis especialidades es el análisis de información cualitativa en economía del dato, ¿sí? Entonces, ¿qué representa cada cajita? Un nicho, ¿sí? O ellos ya hacen, ellos, imagínense que este es un canal, un canal, imagínense que es como un río, ¿verdad? Así, como, como un río, ¿verdad? Que, que tiene diferentes canales donde fluye el agua, que en vez, el agua sería donde fluye el dinero todos los días, y ellos ya tienen diferentes canales que ya son probados, efectivos, testeados en el mercado. El mercado es donde suceden todos esos intercambios de comercio, ¿verdad? Así como en antigüedad, había mercados, y ahora, pues, ahora es el mercado digital, ¿verdad? El mercado físico sí es excelente, pero existe el mercado digital, ¿sí? Entonces, acá, recuerden que, como yo les decía, ¿verdad? Ya, ya aparece un mensaje predeterminado, etcétera, etcétera. Pero acá, por ejemplo, yo ahorita voy a enseñarles algo breve, algo sencillo, ¿sí? Entonces, primero elegí el canal, por ejemplo, yo quiero vender ropa, quiero vender una computadora, quiero vender una motocicleta, quiero vender un terreno. Entonces, yo, primero, tengo que saber cuál es mi objetivo como empresario, como emprendedor, como publicista, tengo que definir mi objetivo y ver qué cajita o qué categoría se acopla a mi necesidad o a mi problema comercial. Entonces, por acá voy buscando, ¿sí? Le doy acá donde dice público, ¿sí? O mi público meta o target, le doy por acá y me va a salir un, un, digamos, un tipo de segmentación, lo que yo les decía ayer. Si le vamos a apostar a hombres y mujeres o solo mujeres, pero, por ejemplo, para ser inclusivos, ¿verdad? Según la normativa, vamos a incluirlos a todos, a las oportunidades que se puedan vender a todos los escenarios, ¿ok? Entonces, acá es donde se aplica la estadística. O sea, muchos me decían, profe, ¿eso es verdad lo que usted nos enseña? La práctica está ahí, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto y lo que vamos a ver en los próximos, en las próximas clases, nosotros tenemos que delimitar, delimitar nuestro público. No le vendemos a todo el mundo, recuerden eso. Un error que se comete en marketing o uno de los muchos errores que se cometen en más de un 80% es que las personas creen que toda la gente es su público. No. Toda la gente no es nuestro público, ¿sí? Entonces, en muchas campañas se va delimitando los escenarios. Yo le llamo a eso como una estrategia de delimitar los epicentros. Esto es como un terremoto, cuando llueve o cuando está haciendo, o sea, cuando hace un gran temblor en el Valle de las Hamacas, el Hamak Valley aquí en El Salvador. Entonces, es que voy a delimitar mi epicentro donde quiero que suceda el marketing, ¿sí? Entonces, un epicentro, ese es un concepto muy propio, incluso tengo un libro que estoy diseñando de epicentros comerciales y epicentros de desarrollo turístico y desarrollo de tecnología. Entonces, el epicentro yo tengo que delimitar dónde y cómo va a ser ese epicentro. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué tipo de segmentación he hecho? He hecho de 25 años en adelante, por ejemplo, de 25 años a 50, a 60 años, por ejemplo. ¿Qué es donde hay más poder adquisitivo? He hecho segmentaciones de 30 años hasta 55, he hecho también hasta 50. Entonces, he hecho segmentaciones de 35 años en adelante. Y aquí está lo bonito, ¿sí? Entonces, imagínense, si yo estoy en El Salvador, puedo vender en El Salvador y también fuera de San Salvador, siempre y cuando tenga un canal de distribución en esos lugares, ¿sí? Entonces, yo digo, yo voy a vender, por ejemplo, para, vamos a ver, para Houston, nada más, ¿sí? Voy a buscar Houston, Houston, Texas, Austin, Texas. Vamos a ver. Sí, le doy por acá y miren el epicentro acá, es lo que les digo, este es como un terremoto, ¿sí? Elijo el epicentro y lo voy haciendo más grande, más pequeño, más delimitado, pero, por ejemplo, ¿verdad? Aquí voy a elegir un epicentro de 25 kilómetros cuadrados, de 23, puedo elegir un epicentro de 80 kilómetros, ahí depende, como le digo, de la estrategia comercial, pero aquí ya es, o sea, es inteligencia de mercado, es lo que yo aplico, o sea, yo me rijo por diferentes procesos, conocimientos, estadísticos, entonces, yo digo, voy a buscar a BAU, vamos a ver, BAUMAO, BAUMAO, por, BAU, BAU, permítame, BAUMAO. Sí, entonces, esta es otra ciudad, miren, voy a hacer otro epicentro, ¿sí? Y miren, ya llevo dos epicentros, y aquí podemos, dependiendo de nuestro target, nuestra parte estratégica, así podemos hacer eso, ¿sí? Light shareless, light shareless. Vamos a ver, y aquí, vamos a ver, otro epicentro, miren, entonces, yo puedo ir interrelacionando epicentros de comercio, etcétera, y acá, vamos a ver, acá, ya elegí dónde va a salir la publicidad en estos tres lugares, ahora, las segmentaciones, ¿verdad, sí? Entonces, aquí en las segmentaciones, el algoritmo de Facebook nos hace como un tipo de sugerencia por las normas de la comunidad, por la parte estrategia, y toda la normativa, ellos se rigen por la jurisprudencia, por la jurisdicción de Estados Unidos, entonces, nosotros tenemos que acoplarnos a las normas de calidad de ellos, de la LLC, que en este caso puede ser Facebook, entonces, ¿qué segmentación? Vamos a ver, empleados públicos, BAU, vamos a ver, ¿sí? Entonces, recuerdan que yo en algunas clases les decía, estudien los modelos de monetización, los modelos de monetización son ahorita, o sea, el petróleo, o sea, son oro, estudiar eso, ¿sí? Ya no estudien Disaitin, que les decía, ya no estudien el Canva famoso, que eso ya pasó de moda desde 1960, les decía, complementenlo con esto. Entonces, esta empresa está, como les digo, 20 pasos más adelante que cualquier consultor, les digo, porque ellos ya hicieron la tarea de nosotros, segmentados según un modelo de monetización, y aquí tenemos el B2B, que es el Business to Business, que ellos le venden a empresas, y otras empresas, está el B2C, el Business to Consumer, el negocio entre un consumidor final, pero acá, mire, qué bonito tiene la segmentación, empleados de grandes empresas, ya lo seleccionamos, ¿verdad? Vamos a buscar otra, ¿verdad? Empleados de 500 o más, vamos a ver, en Estados Unidos, vamos a ver si va por acá, elegimos dos, va por ejemplo, las personas que tienen dinero, dicen en Estados Unidos, son las personas empresarias, vamos a ver, pero qué tipo de empresarios, ¿verdad? Pequeños, sí, vamos a ver otro tipo de segmentación, o intereses, podría ser, bartender o atención, vamos a ver, quiero ver personas, atención al cliente, vamos a ver, sí, entonces le ponemos atención al cliente, etcétera, etcétera, y si ustedes miran, aquí hay, esto se le llama, una interpretación correctiva y predictiva, recuerden que yo les dije, cuando ocupen inteligencia artificial, cuando ocupen la analítica empresarial, hay un escenario que hace cálculos de una lógica a futuro, una lógica a nivel nacional, una lógica que nos puede facilitar procesos, una lógica que nos ayuda a muchas cosas en sí, ¿ok? Entonces, si ustedes miran, voy a elegir otra categoría, voy a elegir médico, por decir así, ahorita, esta es una simulación, ¿sí? Para que ustedes miren, médico, vamos a buscar otra que diga, por ejemplo, empresa, vamos a ver, técnicos, técnicos, voy a buscar técnicos, vamos a ver, técnicos de mantenimiento, ¿sí? Y si ustedes miran, el público se va modificando, ¿sí? O sea, nuestro alcance se va modificando, es por cierto punto, ¿ok? Entonces, acá le voy dando guardar público, y si ustedes miran, acá me da, o sea, ya me guardó mi segmentación con estadística descriptiva, estadística inferencial y analítica empresarial y modelo de monetización. Recuerden que esos conceptos son fundamentales en la publicidad estratégica. Esos conceptos son las mejores bases para ir haciendo negocios, ¿ok? Entonces, acá, otra buena práctica que yo recomiendo, por lo menos un anuncio para que funcione, por lo menos tiene que ser en dos, tres días, cuatro días, para que sea efectivo. Si algo no funciona, nosotros decimos en marketing, en publicidad, cambiémoslo, ¿sí? Por ejemplo, voy a elegir por acá, vamos a ver, permítanme, voy a elegir acá cuántos días queremos que salga el anuncio, publicitario, ¿verdad? Le vamos a dar cinco, le vamos a dar cuatro, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿verdad? Que igual, ¿verdad? Cuatro días, ¿verdad? Vamos a ver el cálculo, recuerden que les dije yo, ¿sí? Aquí le va haciendo el cálculo, tiene que ver bien cuándo va a ser la fecha y también que la fecha está arriba, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que le puede poner? Yo recomiendo, para que se quiten el miedo, póngale 25 dólares que se los puede gastar en un par de zapatos, en un pantalón, que se los puede gastar comprando algo innecesario, recuerden que marketing no es un gasto, es una inversión que se recupera. Incluso, yo me reúno y doy asesoría con empresas de base tecnológica en El Salvador, y un gran error que he visto y he percibido es que las personas no quieren dejar sellar. Entonces les digo, ¿para qué estoy yo? O sea, ¿cuál es el propósito que me contraté si no quieres escuchar un consejo de alguien que ya tiene resultados? Entonces, una cosa es lo que yo quiero, pero otra cosa es lo que quiere mi negocio y lo que quiere el mercado. Son dos cosas muy, pero muy distintas. ¿Por qué les enseño esto? Porque ustedes van a trabajar con personas que no, o sea, con juntas directivas, con jefes, que los van a limitar en el desempeño y sus labores. Entonces yo les digo, si yo quiero ayudarte a mejorar la venta, déjate guiar. Si no te deja guiar, o sea, no estamos en nada, ¿sí? Entonces, como les digo, quítenle o póngale amor a la inversión de 25 dólares, ¿sí? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le doy a promocionar, me va a pedir la tarjeta de crédito. Otro consejo, la tarjeta de crédito tiene que ser una tarjeta de crédito emitida en El Salvador, no en otro país. ¿Por qué? Porque el algoritmo los va a bloquear y van a pensar que están hackeando esa tarjeta de crédito o la están usada indebidamente. Recuerden que los algoritmos son inteligencias artificiales que lo van bloqueando. Si usted, por ejemplo, hace algo, o sea, que se sale de lo normal, eso ya lo tienen parametrizado como una regla clara, etcétera, etcétera. Vale. Quiero saber si tiene alguna pregunta hasta acá al momento para pasar al siguiente tema. Como les digo, esto lo voy a profundizar, pero como el día de ayer tuvimos una pequeña limitante, pero pueden abrir el micrófono, ¿sí? Pregunten, ¿verdad? Recuerden que dice un filósofo y publicista, mercadólogo, quien hace preguntas estratégicas ya solucionó la mitad de sus problemas en marketing, ¿sí? Saber preguntar es un arte, incluso Albert Einstein lo decía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Los que hacen pauta, o los que van a poner pauta, Elías, María, Tomás, Rosa, Rafael, ¿sí? Una pregunta. Adelante. Al momento de realizar la pauta, usted puede ir viendo el alcance que va teniendo la pauta, o la pista que la persona, o el alcance que tiene la persona con la venta. Sí. Vaya. Cuando nosotros ponemos una pauta con esta herramienta que es poderosísima, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver, vamos a ir viendo resultados. Entonces, en este caso que yo elegí, ustedes van a ir recibiendo mensajes en su Facebook, ¿sí? En este Meta Business Suite, le van a ir cayendo el montón de mensajes. Hola, quiero saber dónde están ubicados, quiero saber si tienen fotos, quiero inscribirme, dónde lleno, dónde lleno con mis datos. Entonces, Facebook le va a cobrar en base a resultados, ¿sí? Eso es lo bonito de la plataforma. Por ejemplo, recibe 20 mensajes de la pauta de 25 dólares. Entonces, Facebook le va a cobrar un costo por cada mensaje que recibió, ¿sí? Por cada mensaje que le llevó a su, a su buzón, ¿sí? Entonces, recuerden que ya depende si, y lo transforma esto en dinero, ¿sí? Entonces, Facebook siempre le va a cobrar en base a resultados, ¿sí? Y es muy probable, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo coloco 25 dólares para quemarlos en marketing digital, pero después, Facebook hace un cálculo interno, el algoritmo. Y si le brindó pocos mensajes, entonces, él le va a cobrar, incluso yo hace poco tiré una pauta para un cliente de un hotel, y nos llegaron un montón de mensajes preguntando, ¿dónde están ubicados? Mándeme los precios, quiero reservar una habitación. Y lo, lo otro es que, eh, me cobró, yo puse una pauta de 25 dólares, porque me dijo, el cliente, mire, yo, yo quiero probar, ¿verdad? Yo quiero ver si esto funciona, y quiero ver si usted, lo que dice, se cumple. Yo le dije, yo solo soy un mediador, yo voy a hacer que las personas, o convertir a esos mensajes, en gente que visite, y suene la caja registradora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, como les digo, eh, vamos a ir viendo los avances, vamos a ir viendo a cuántas personas se le va mostrando nuestro anuncio, vamos a ir recibiendo un mensaje, y eso es lo bonito, ¿sí? Y que cuando mira dinero, o sea, muchas personas son incrédulas, cuando hablamos de tecnología, pero cuando van viendo los proezas que pueden ser, imagínense, podemos recibir mil clientes de entrada, ¿sí? Pero para que ocurra eso, no es cualquier persona que va a hacer funcionar ese sistema, para eso nosotros, los publicistas, los diseñadores de productos de la web 2, la web 3, damos, tenemos procesos, ¿sí? Tenemos secretos hasta cierto punto, secretos o variables que solo nosotros conocemos, y como les digo, si las personas no se quieren dejar guiar, déjenme, ¿sí? Déjenlos que fluya, que se equivoquen, y ustedes sigan el camino, ¿sí? Por eso les digo, tienen que ser flexibles, astutos, y tener lo más reciente conocimiento, ¿sí? Yo les digo, yo les digo, yo incluso nunca, nunca fue muy bueno en matemáticas, en la escuela, pero en lo que nunca me ganaron, incluso los que se sacaban 10, se les digo yo, yo tengo una disciplina que, increíble, y humildemente se lo digo, una disciplina que, no cualquiera la supera, para adquirir conocimiento, para comprenderlo, y para implementarlo en la práctica, ¿sí? No sé si respondí a su pregunta, compañero, o tiene otra adicional. Totalmente. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna señorita, que trabaja en marketing? Alicia, Blanca, Concepción, Delmi, puede activar el micrófono, ¿sí? Hola, buenas noches, mi pregunta, es si, yo publico, por primera vez, unas mochilas, mochilas, ok, entonces, lo publico, la proporciono, y después, ¿puedo publicar, otra vez, con el mismo, cómo decirle? Varios anuncios, del mismo producto, se puede, pero, es de hacerlo, para que no lo banee el algoritmo, o sea, es de aplicarle un copy, o una redacción diferente, con chat GPT, para que no choque, ¿sí? Pero se puede, yo lo he hecho. Ah, ok, gracias. Ok, ¿alguien más levantó la mano? Por ahí vi a alguien, Mauricio, creo que es. Hola, Luis, buenas noches, yo tengo una consulta, ¿podemos tener dos campañas activas, en el mismo periodo, donde estamos publicando los anuncios? Sí, se pueden todas las que quieran, el único reto, o sea, el único problema que van a tener, es que el pisto que tengan en la tarjeta, se los va a retener, ¿sí? Entonces, si la tarjeta no tiene fondo, por ejemplo, imagínate, tenemos dos campañas de 25 dólares, una de 500, una de 20 dólares, o sea, te va a retener ese pisto, y hasta que termine la campaña, te va a hacer como el corte, y te va a hacer el descuento en la tarjeta, ¿sí? Puedes hacer todas las campañas que quieras, siempre y cuando tengas fondos, si no tienes fondos, te va a bloquear la cuenta, ¿sí? O no te va a correr las campañas, ¿sí? Esa es la única recomendación, ¿ok? Ah, perfecto, y al final, lo que cobra en sí, son las reacciones que tiene la campaña, según lo que yo le estaba entendiendo ahorita. Sí, ya le doy la palabra, compañera Rosa, de Los Ángeles, entonces, te va a cobrar los resultados, por ejemplo, yo he tenido campañas de 200 dólares, de 500, y a veces me cobra, o sea, la mitad, o el 80%, solo ellos me cobran, todos los mensajes que yo reciba, me los cobran, ¿sí? O sea, hay un costo por adquisición de clientes, ¿sí? Entonces, pero como te digo, eso va a depender ya del algoritmo, o sea, nosotros tiramos un presupuesto, una proyección, pero en la práctica nos cobra cabal, o sea, nos cobra por resultados, ¿sí? Gracias, profesor. A la orden, compañera Rosa, de Los Ángeles, Enrique, te seré, coméntenos. Eso tenía un poco de duda, los resultados, o sea, si la campaña, por ejemplo, yo inicio mi primera pauta, con 25 dólares, pero los resultados se dispararon de lo que yo programé, ¿verdad? Entonces, ahí me cobran más de 25. Ok, vaya, te explico. Entonces, recordar que estas plataformas están regidas por leyes, ¿verdad? nacionales, tributarias, incluso de Estados Unidos. Entonces, una buena práctica es que, por eso, o sea, nos pide como un límite teórico, de lo máximo que puede cobrarte son 25 dólares, ¿sí? Entonces, no te puede cobrar 50, 80, no, sino que esto es bastante transparente, entonces, no te va a cobrar más de ese monto que vos dejaste establecido, o sea, vos elegiste, entonces, y llevas como un historial, como un récord, donde te dice, te cobramos tanto, y hasta te mandan un comprobante, como una factura de crédito fiscal, solo que es un recibo, ¿verdad? ¿sí? Entonces, no te va a cobrar más de lo que vos, o sea, no has contratado, ¿sí? Esto no es como los créditos, que a veces nos cobran unas cosas, nos cobran, o sea, no, este es bastante transparente, entonces, se va a limitar a eso, pero, como te digo, va a depender mucho, por ejemplo, si vos corres una campaña de 500 dólares, entonces, vos vas a tener más alcance, entre más pistos le metas, este es como el casino, o sea, va jugando a otras variables más grandes, ¿sí? Más, más resultados, más clientes, más dinero, entonces, yo les digo, no, no lo miren como algo adictivo, sino que mírenlo como, yo lo, lo hago como experimento, ¿sí? Cuando una empresa me contrata, me dice, Juan Antares, ¿usted me puede ayudar a tener resultados? Claro que sí, yo, para eso, hacemos publicidad, le digo, ¿por qué usted puede? Yo he manejado los presupuestos de los ceros, de tres ceros, le digo, he trabajado con las mejores agencias de publicidad, decime, ¿qué querés alcanzar? Le digo, ah, fíjate que yo quiero ventas, quiero esto, lo primero que le digo, ¿tenés modelo de negocio? No. ¿Tenés un plan de negocio? No. ¿Tenés un modelo de monetización? No. Entonces, yo le digo, vamos a hacer experimentos, entonces, yo te voy a cobrar mi asesoría, no te voy a cobrar los resultados, porque los resultados van a depender de vos, si vos no tenés un sistema de fabricación de productos efectivos, no tenés un sistema de distribución, no tenés un sistema de atención al cliente, la persona aquí se lava las manos, no, el publicista no sirve, el publicista no hace marketing digital, no, está equivocado con su argumento, es usted que no tiene orden en la empresa, ¿sí? Y como les digo, ustedes tienen que saber negociar también eso, porque la gente a usted le va a echar la culpa, ¿sí? Porque, o sea, en este país, verdad, lastimosamente, y también con mucho respeto que se merecen, o sea, siempre van a, en alguien se tienen que desquitar, si algo no funciona, yo les digo, recuerde, esto es un experimento, y yo corro la asesoría, ¿sí? Mis conocimientos valen dinero, le digo, y usted quiere dinero, o sea, tiene que pagar, y hay quienes le dicen, mira, ahí le voy a pagar al final, al final de la campaña, no, le digo, esto no es así, le digo, o sea, esto funciona, 50% adelantado, 60%, y lo demás al finalizar, si, por ejemplo, imagínense, alguien no les quiso pagar, cortan la campaña, la pueden cortar ustedes, porque ustedes tienen los accesos, y otra cosa que acostumbro yo, es que la tarjeta de crédito, yo no ocupo la mía, a menos que me depositen todo, yo no les pongo ni un 5, ni un centavo, les voy a poner yo, les digo, esto es una relación de confianza, incluso vamos a hablar de eso, de comunicación, si yo veo que el cliente es bastante astuto, y se quiere pasar de listo, yo digo, mira, las reglas para que trabajes conmigo son estas, depositarme el dinero, yo te hago un contrato, y te puedo firmar con, te firmo que tiene legalidad, con la firma electrónica certificada, yo ya tengo incluso mi firma electrónica, la pueden sacar ustedes, con el banco, con el BCR, que es el tercer proveedor, aparte de Guanataca, y ese BC, algo así parece que se llama la otra empresa que está, entonces les digo, no hay por dónde perderse, en esto como les digo, siempre va a haber gente astuta, que quiera pasarse de listo, y ustedes tienen que ser astutos también, para que no les pase los errores, para que en algún momento, todos al principio nos bajan, así se lo digo, nos han bajado, pero nosotros hemos aprendido a ser correctos, en el perfecto orden de las cosas, y bueno, no sé si respondí su pregunta compañera, o tiene algo otra adicional, no, no, eso realmente es la única duda que tenía, gracias, ok, como yo les menciono, verdad, ustedes tienen que ser estratégicos, tienen que ser astutos, y en marketing digital, como les digo, lo negocia, o sea, o sea, lo que uno, o sea, lo que dice que, un dicho verdad, que lo que uno negocia, tiene que plasmarse en papel, si ustedes trabajan de palabra, yo no acostumbro a trabajar de palabra, con las personas, o sea, como les digo, desde mi punto de vista personal, a menos que sea un amigo de verdad, que yo diga, le voy a echar la mano, lo hago de palabra, pero de lo contrario, con ninguna empresa, es de trabajar solo de palabra, como les digo, hay de todo, ven, hay de bien el señor, y ustedes tienen que hacer conciencia, que en marketing digital, es ver los pros, ver los contras, así como las tradiciones monásticas, decían en antigüedad, ver el discernimiento, de la conciencia, lo bueno, y lo no tan bueno, que te puede suceder, lo bueno que te puede suceder en marketing, es que la venta funcione, tengas muchos clientes, estés haciendo dinero, y lo no tan bueno, es que la gente no te quiera pagar, lo no tan bueno, es que la gente, no, o sea, no te quiera pagar, lo que le metiste a la tarjeta, lo no tan bueno, es que la gente se haga el de los panes, no te quiera ir a cancelar, de repente, yo cuando terminaste, te voy a decir, no, pero que vos no me dijiste, mira, no sirvió la campaña, vos no servís, y ellos bien galán, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso como digo, o sea, yo les recomiendo eso, ¿sí? Bueno, por otra parte, por acá, tenemos el tema de comunicación, ¿verdad? ¿Sí? La comunicación, vamos a ver, el proceso, tiene que haber un emisor, un receptor, para la atenta captación del conocimiento, entonces, por acá, vamos a hacer un pequeño ensayo de comunicación, ¿sí? Entonces, la comunicación, recuerde que internet, la web 2, la web 3, incluso la herramienta que les enseñé de ChatGPT, es una evolución de la web 3.0, de lo más avanzado que viene en los próximos años, ¿verdad? No lo digo yo, ¿verdad? Sino que la ingeniería y la ciencia, ¿verdad? A nivel global, ¿sí? Bueno, en la comunicación, como les digo, tiene que haber un emisor, tiene que haber un mensaje, un receptor, y yo les digo, en marketing, desde mi punto de vista, como publicista, como buscador de conocimiento, es un proceso de química, o un proceso de químico energético. La química es todas las reacciones que se producen internamente en nuestro cuerpo biológico y energético, porque las palabras tienen energía, ¿verdad? Por ejemplo, las palabras son, o sea, son decisiones que se toman a nivel consciente e inconsciente, ¿sí? Entonces, la energía viaja a través de ese emisor, ese receptor, y el mensaje, es como, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, estoy dando asesoría, ¿verdad? Para un producto publicitario, yo les digo, ¿qué tonalidad querés para el anuncio publicitario, verdad? Una tonalidad alegre, una tonalidad seductora, dependiendo del producto, ¿verdad? Una tonalidad neutral, entonces, yo tengo que modular mi voz para que se conecte el propósito de la marca con el propósito que se quiera alcanzar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, inglés corporativo, el centro de formación número uno en San Salvador. Visítanos en calle Almirador, casa 3047, será un gusto atenderte. Entonces, yo estoy modulando la voz, entonces, cuando estoy modulando la voz, les estoy dando pistas, les estoy dando información inconsciente. Entonces, ya, si la publicidad no se cumple, de verdad, con la oferta de valor, ya eso, o sea, uno tiene que prometer, ser lo más honesto posible, ético, de cumplir lo que anuncia en publicidad, ¿sí? Es como, por ejemplo, a mí me dicen, profe, Juan Antares, ¿me puede ayudar a incrementar las ventas? Yo le digo, sí te ayudo. Entonces, mi promesa de valor, mi oferta de valor es, hacerte, o darte el camino, hacerte el mapa, para obtener los resultados, y ir ajustando esa estrategia comercial, en un epicentro, en la nueva economía azul digital del Salvador, entonces, yo te voy ajustando, entonces, yo le digo, yo no te, o sea, yo no te prometo que ya vas a obtener este resultado, porque depende de tu logística, depende de tu producto, depende de muchas cosas, entonces, no me comprometo a darte un resultado exacto, ¿sí? Pero yo sí te prometo que si algo no funcionó, cambiamos la estrategia, si algo no, otra cosa no funcionó, cambiamos la estrategia, ¿sí? Entonces, ahora, por acá, verdad, en la sesión, verdad, tenemos el punto, o la estrategia verdad del email marketing, ¿sí? Entonces, el email marketing es una publicidad vía correo electrónico, que ahora que se hace con automatizaciones, como Zapper, como, como May, y como otras aplicaciones móviles, o software, entonces, esto es un proceso de comunicación, como yo les decía, hacer marketing es comunicarte con las personas efectivamente, fluidamente, hacer marketing es tener confianza entre el cliente y entre la persona o la empresa, ¿sí? Si no hay confianza, eso se convierte como en una mala vibra, una recomendación, una reacción inversa del marketing, y a usted lo pueden estar quemando porque si usted falla, o sea, se vale fallar, vea, no le digo que somos perfectos como seres humanos, pero si usted no corrige, en vez de estar construyendo una marca, está construyendo una mala reputación del mercado, ¿sí? Entonces, lo primero que yo digo, o le digo a los compañeros, vaya, me recomienden a una persona, entonces, ya viene como prevalidado, ¿sí? Pero como digo, la confianza, ahora en las redes sociales, rápido se pierde, porque las personas, o sea, no cumplen su oferta de valor, porque las personas quedarán mal una vez, porque las personas, o sea, por X y razón, ¿sí? Entonces, acá, una de las buenas prácticas de los consejos del email marketing, es que nos ayuda a hacer una, un, un correo, ¿verdad? Personalizado, nos ayuda a ser diplomáticos, nosotros tenemos que mantener el respeto, aunque yo no profese la fe, no profese las creencias comerciales de una marca, de una empresa, yo tengo que tratarlo con respeto, ¿sí? Porque, ¿cómo, cómo yo voy a esperar confianza, de un cliente, de una empresa, de un aliado, de un partnership, de un business, Asia Partner Business, así como dicen las multinacionales, ¿cómo yo quiero ganarme el respeto? Si, o sea, ¿cómo quiero ganar, perdón, la confianza, si no me tienen un respeto en mí? ¿sí? Sencillo, es como, yo hago reuniones, por ejemplo, en mi, en mi otro trabajo, hago reuniones con empresas de todos los países, que se pueden imaginar, y los que están imaginándose ahorita, y lo primero que yo miro, es que la persona me dice, vaya, si querés, me contacta, vea, aquí habla con mi, mi asesor, mi asistente, y, y vamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, y no tienen un respeto mínimo, por, o sea, que yo soy el interlocutor, entonces, yo digo, ¿cómo voy a trabajar a alguien que no, no, no genera respeto, no me genera como credibilidad, a lo que yo hago? Entonces, ellos me dicen, yo quiero ser aliado de ustedes, quiero hacer este proyecto, quiero hacer lo otro, y yo le digo, decime, ¿cuál es tu objetivo? Entonces, si no hay una alineación de mi objetivo comercial, con el objetivo comercial de él, sencillo, me dicen, vaya, ahí me hablan, vea, como, nada de humilde, entonces, yo le digo, no, o sea, yo ni les escribo, o sea, simplemente, solo les digo, cualquier cosa estoy a la orden, y nunca me escriben, entonces, ¿qué quiere decir? Que no se alinean con nuestra marca, ni con nuestro servicio, con mi proyecto, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es que, o sea, solo los escucho, pero no les sigo como la corriente, ¿sí? Por lo mismo, porque no está alineado a mi nivel de comunicación, a mi propósito de empresa, de marca, de proyecto, entonces, simplemente, es comunicación, y como les digo, yo, yo quizás, o cada uno de ustedes van a tener como un termómetro, un termómetro de conciencia, digo yo, o como un discernimiento, yo sé las personas que me tiran buena vibra, ¿sí? Yo así lo digo, en el nuevo, en los nuevos tecnicismos, vean, de la generación Z, la nueva generación, yo sé la persona que me transmite una confianza increíble, yo cuando escucho a una persona, cuando lo escucho dos minutos, tres minutos, me da a entender, o sea, aunque, o sea, y dependiendo en qué lugar lo conozca, o las conozca, en el área digital, me da como una confianza, ¿sí? Es como una intuición, vea, que es un talento que muchos emprendedores pueden tener, ¿verdad? Y ustedes tienen que ser intuitivos también, ¿sí? No solo leer datos, leer personas, leer tendencias, leer patrones, y leer también lo que transmiten las personas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, eso es a nivel personal, ¿verdad? Igual, solo un pequeño comentario, antes de pasar a lo siguiente, tengo una, una empresa, ¿sí? de allá de Medellín, ¿verdad? De esta ciudad, en Colombia, y desde la primera vez que hablé con ella, para hacer una alianza comercial, sentí el respeto, ¿sí? Sentí la confianza, hola Juan, mira, fíjate que estamos haciendo esto, y queremos que vos nos apoyes, yo sé que vos estás haciendo esto en El Salvador, en tecnología, en marketing digital, ayudarnos, ¿crees que nos puedes hacer? Fíjate que nosotros lo hacemos para ayudar a los jóvenes, ayudarnos a estas personas que no tienen recursos, entonces, el discurso de ella conectó, y la sinceridad se nota, cuando una persona es súper sincera, entonces, es lo que les digo, ¿comunicación es marketing digital? Sí, ok, bueno, volvemos acá al punto, entonces, como les decía, vamos a hacer un pequeño ejemplo de email marketing, de donde, cómo podemos generar respeto con las palabras, ¿verdad? ¿sí? Acá vamos a poner, ejemplo, vamos a poner, admin, arroba, arroba, empresa, punto, es, arroba, punto, empresa, punto, sb, le damos enter, ¿verdad? Este es un, un correo simulado, ¿verdad? No es mi, mi correo, ¿verdad? Y aquí voy a poner solicitud de audiencia informativa. Entonces, en su correo, cuando ustedes manden un correo electrónico, sean claros, breves y concisos, ¿verdad? Recuerden que las personas no tienen el tiempo, o sea, y les gusta que todo sea súper práctico, ¿sí? Ellos son bastante prácticos. Entonces, primero, ¿verdad? Tenemos que redactar a quién va dirigido el correo. No puede, o sea, tiene que saber a quién le va dirigido el correo, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner director de innovación. Director de innovación. Vamos a ver. Uy. Director de innovación, licenciado Romero. Romero, Romero Hillerman. Vamos a ver. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner Empresa. Empresa. Empresas unidas. S.A.S.B. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto es respeto, ¿sí? Esto es la magia de marketing. O sea, tiene que demostrar respeto y también tiene que hacer ver a la persona que es importante, ¿sí? Aunque sea un negocio pequeño, pero usted tiene que ganarse la confianza, ¿sí? No puede hacer un correo redactándolo a, o sea, a quien caiga, ¿no? Entre más específico sea, entre más delimitado sea, usted va a ganar respeto, ¿sí? Luego le vamos a poner un mensaje como un saludo, ¿verdad? Reciba, vamos a ver, reciba un cordial saludo en nombre, en nombre de Juan Altar Stech. Me voy a poner de ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Deseándole un, deseándole un día laboral lleno de productividad, productividad en su prestigiosa institución, ¿sí? De productos tecnológicos, ¿sí? Otra cosa es la, siempre corrijan la gramática, ¿sí? Entonces, aquí ya nos da como una sugerencia con el sistema de inteligencia artificial de Gmail y acá, entonces, primero delimitan, digamos, el saludo, luego el propósito, ¿verdad? Aquí vamos a poner, tenemos que ser claros, concisos, no divagar en lo que queremos, o sea, con la gente. Entonces, el motivo de mi correo, del presente, del presente correo, es solicitarles cordialmente me asignen una reunión de audiencia informativa para ofrecerles nuestros servicios de marketing digital, marketing digital y asesorías en la web 2.0. hemos estado revisando sus redes sociales y consideramos que tenemos puntos en común para unificar esfuerzos y seguir brindando soluciones a nuestros, a los empresarios y programadores de A. ¿Sí? Y aquí, ¿verdad? Esperando una respuesta positiva positiva atentamente vamos a ver director de proyectos estratégicos analista Juan Antares Tech y aquí vamos a poner las redes sociales vamos a poner Facebook y podemos poner la URL de verdad vamos a ver si la podemos insertar por acá la vamos a buscar color texto subrayado permítame va se ve que termina vamos a poner así por el tiempo Juan Antares Tech este es el nombre de usuario aquí podemos poner Twitter o TikTok no perdón vamos a poner Instagram mejor Instagram permítanme Roba Juan Antares Tech así me pueden buscar si quieren saber quién soy verdad entonces por acá como les digo tenemos que corregir corregir la ortografía por la parte que se mide ordenado recuerde que las personas vea tiene nosotros verdad tenemos que ser bien ordenados en la comunicación entonces cuando solicitemos una reunión o incluso en WhatsApp yo por ejemplo les digo estimados y respetables estudiantes por ejemplo cuando yo me refiero hola excelentísima embajadora de las buenas voluntades les digo o de las buenas prácticas de tecnología entonces la gente dice ¿quién es? ¿por qué hablo así? yo hablo así porque he trabajado o trabajé un tiempo en relaciones públicas organizando eventos diplomáticos eventos de intercambio de conocimiento entonces se me quedó eso de respeto la diplomacia increíble entonces nosotros les decíamos hola excelentísimo señor embajador un ejemplo entonces a mí se me quedó eso y como digo eso le da como un toque pero ese es como mi estilo personal ¿sí? entonces por eso uno tiene que elegir qué palabras tienen o generan confianza algunas personas dicen estimado sí está bien pero estimado creo que pone como una barrera ahí en medio pero en cambio si usted le dice excelentísimo compañero guau o sea cambia la percepción como lo van a valorar a usted y le van a tener respeto hasta cierto punto pero eso como digo a mi nivel personal usted puede cambiar como esa retórica de solo decir estimado estimada y usted diga por ejemplo yo con los compañeros que trabajo yo les digo compañeros excelentísimo compañero respetable compañero tal y o sea la gente lo va a percibir distinto pero como les digo esto esto es un proceso de comunicación aquí como les digo ustedes tienen que ser claros breves y concisos en el email marketing que incluso hay una plataforma verdad están algunos fundamentos tiene que dice que hacia el llamado a la acción y atractivo verdad por ejemplo acá vamos a ver el llamado a la acción es que por ejemplo espero una respuesta positiva para reunirnos vamos a ver para reunirnos en la brevedad posible brevedad posible ¿sí? entonces acá el llamado a la acción es que le digo que espero una respuesta y aquí dejo mi dato ¿sí? entonces para que me contacten ¿sí? entonces dice que incluir el llamado a la acción evitar palabras de spam y mantener una buena reputación en el remitente asegurarse que los correos sean personalizados ¿verdad? esto es como adaptados a las pantallas que son responsivas ¿verdad? personalizar los correos electrónicos entonces si usted demuestra respeto demuestra que es una persona profesional cuando se dirige a un catedrático a un compañero de la universidad entonces la gente le va a tener como confianza más confianza ¿sí? la gente o las empresas le van a tener más credibilidad ¿sí? y como les digo un error que se comete es que por ejemplo dicen algunos algunas consultoras dicen no es que ahorita la automatización hace todo no la automatización por ejemplo yo a mí me llego un montón de correos ni contesto de automatización si me llego un correo que diga mi nombre el cargo que tengo en la empresa en las organizaciones con las que trabajo así le respondo súper o sea le respondo diplomáticamente en la brevedad posible entonces ese es mi mi criterio ¿sí? entonces cuando usted solicite una alianza estratégica solicite que le ayude por ejemplo una entidad del estado solicite que le que pida o sea se dirija a un colaborador ¿verdad? entonces cuando más respeto demuestra usted y se ponga al mismo nivel de él en el sentido de la comunicación va a ser recíproco ¿sí? muchas empresas no demuestran respeto a sus colaboradores no demuestran confianza les interesa más medir la hora de entrada y salida que el desarrollo de la persona les interesa más da eh su resultado que la salud laboral o la salud eh o el clima laboral o sea entonces son muchas variables pero como les digo con email marketing por ejemplo a mí me dicen ¿qué has logrado con email marketing? profe Juan yo les digo he logrado firmar más de cuatro convenios cuatro cartas de entendimiento quizás sí quizás más de cuatro quizás unas diez he firmado en total de todo lo que o sea cuando inicié mi propio emprendimiento he logrado establecer relaciones comerciales de apoyo técnico con otros países y les digo esto como les digo es la punta del iceberg de usted depende si usted estudia relaciones públicas internacionales estudia marketing estudia alguna carrera social entre más sea o sea entre más mejor es su comunicación la gente lo va a comprender cuando usted pida un favor no pida o sea solo un pedir pedir un favor siempre trate de la manera así como decía download el influencer que les decía trate de agregar valor a las personas ¿sí? entonces por ejemplo si usted estuviera contratando con este correo electrónico que hemos redactado usted diga nosotros ofrecemos pago de horas extra por ejemplo ofrecemos pago de viáticos ofrecemos seguro social y un clima laboral equilibrado trabajamos de esta hora hasta ahora entonces ustedes suman un valor a la persona recuerden que el trabajo dignifica pero el trabajo tampoco o sea no tenemos que estar ahí verdad desgastándonos en otros países con chat GPT incluso estaba escuchando un estudio que habían reducido las horas laborales ¿sí? y eso como les digo va o sea muy probable que se evolucione en marketing pero ese es el punto ¿sí? bueno con esto vamos finalizando ¿verdad? vamos a hacer un pequeño recordatorio una pequeña tesis de lo que hemos aprendido ¿sí? recuerden que yo les digo vivan su propia experiencia hagan su análisis de marketing digital miren la manera de cómo ustedes pueden sacar o sacarle provecho como les digo lo que ahora vimos ¿verdad? lo voy a profundizar más detenidamente en las próximas clases y ustedes por lo menos tienen que saber que el mundo ya cambió la nueva conciencia digital empresarial ya cambió ahora ya no son modelos de negocio lo que está dominando el mundo comercial ahorita son modelos de monetización modelos de datos modelos de inteligencia artificial modelos de analítica empresarial y nosotros estamos en vivo en otra sintonía ¿sí? entonces ahora viene marketing digital con inteligencia artificial marketing digital en la web 2 en la web 3 ahora por ejemplo ustedes lo mínimo que tendrían que tener si quieren estar a la vanguardia ahorita imagínense por 15 dólares y no les estoy haciendo publicidad a la organización sino que por 15 dólares tienen una firma digital certificada para hacer negocios con cualquier persona por ejemplo si usted es de Chalatenango si usted es de la Unión de San Miguel de cualquier parte usted puede firmar un documento y tiene legitimidad y tiene jurisprudencia con las leyes primarias secundarias constitución normativa del salvador y eso es un avance ¿sí? como les digo yo ya tengo mi propia firma certificada cuesta 15 dólares al año ustedes las pueden sacar ¿sí? si ustedes quieren hacer negocios digitales incluso ahorita con las nuevas empresas que están viniendo al país de tecnología van a eso ahora toda la mayoría de trámites va a ser digitales y los papeles ¿verdad? por ejemplo una partida de nacimiento incluso el pasaporte va a ser digital en los próximos meses y años estoy seguro y como les digo no es algo que esté divagando no miren noticias miren twitter ahí está una buena pista y les va a ayudar ¿ok? compañera Mariela Hernández coméntenme ¿qué o cómo vamos a hacer dinero con lo que aprendió ahora en la clase ¿verdad? los dos temas que intentamos abordar ¿sí? buenas noches fíjense que yo me conecté un poco tarde pero alcancé a escuchar un poco sobre lo de lo de los anuncios en Facebook sí eso sí como le dije ayer parece que vimos eso también está bastante interesante porque yo siento que es una herramienta que nos puede ayudar a conseguir más clientes y hacer más negocios sí ok de ahí estuve viendo la redacción del correo igual me parece que también es una una herramienta necesaria hoy en día porque son los medios con los que digamos toda empresa se comunica ¿verdad? yo creo que a diario nos caen los correos mensajes de otras de otras empresas ofreciendo los productos sí a mí me pasa que casi a diario recibo de ofertas de nada de productos entonces para mí siento que son unas herramientas bastante importantes y qué bueno ¿verdad? que estamos aprendiendo día a día más cosas nuevas ok excelente compañera Alicia Vázquez ¿qué aprendió en la sesión de ahora y cómo hacer dinero con esta con esta aprendizaje ¿sí? pues me pareció muy importante la parte de la publicidad ya que nunca la he usado aunque sí me han aparecido por ejemplo anuncios de que me dan gratis cinco dólares por ejemplo para que yo empiece a utilizarla he hecho quizás he empezado el proceso pero no la he seguido porque no conozco como las variables o cuáles son las campos que debo seleccionar para poderla hacer de la mejor manera entonces ahora que ya nos las explicó ya la entendí mejor y pues ya podría empezar a utilizarla ok compañera Janet Hernández ¿qué tal? ¿se encuentra por ahí? adelante compañera Janet ya le doy la palabra a la compañera Rosa ok si gusta compañera Rosa adelante díganme ¿cuál es su consulta? gracias licenciada por su tiempo fíjese que realmente ahora he aprendido muchísimo porque yo estoy mandando correos en forma masiva me he conseguido una mi base de datos de empresas pero yo lo generalizaba por ejemplo lo mandaba con copia o junta a muchísimas personas pero lo generalizaba por ejemplo al encargado de compras ahora mi error es que no lo estoy generalizando a una persona en específico un ejemplo de unos 500 correos solo unas 3 me contestaban que si le interesaba mi producto y que lo llegara a visitar otro tal vez error que yo cometí es que le ofrecí el servicio pero no trataba de hacer una cita para visitar el cual te va a hacer y entonces eso es un gran error yo por eso digo yo pienso que le estoy mandando información y si soy concisa no pongo tanta información pero no tengo resultados porque no generalicé no ofrecí visita entonces yo siento que ahora sí eso me cayó como anillo al dedo y muchísimas gracias de verdad como les digo todo correo o email marketing que se aplique tiene que llevar un CTA un call to action si por ejemplo en el caso del ejemplo yo les coloqué espero su respuesta en los próximos días o le hubiera puesto yo verdad si gusta le podemos visitar el próximo día lunes el día martes a las ocho de la mañana solo me confirma su disponibilidad entonces recuerden que no solo es mandar el correo sino que es hablar por teléfono y decir mire que día me puede recibir licenciado Hernández licenciada para yo poder explicarle usted me dice verdad y otro consejo que me daban a mí verdad los compañeros publicistas hasta que te digan que no deja de molestarte hasta que te digan mira ya no quiero saber nada de usted y hay personas que son educadas que le van a comunicar pero entre más insistente sea usted o sea esto es constancia si marketing es planificación enviar correos electrónicos pero también tienen que transformar eso en la práctica si a que me refiero y también ustedes recuerden no solo es ver la parte de vender tienen que ver la parte legal también si si ustedes están vendiendo un producto por ejemplo que no tiene autorización por ejemplo por alguna entidad del estado tengan cuidado entonces por ejemplo es como cuando a mí me dice mira vas a firmar este contrato vas a firmar este acuerdo entonces yo como analista empiezo a ver punto por punto y esto que querés decir me siento con el jurídico que querés decir con esto en esta cláusula decime por qué o sea por qué es incluido esta otra palabra entonces ustedes tienen que cuidarse legalmente también recuerden vender también implica incluso ahorita hay una nueva normativa se las comento yo porque como digo estoy en la jugada cuando alguien me dice mira yo voy a venderte este terreno vaya ya sabes de la normativa cómo lo cumplís vos así así los cacho entonces ahorita hay una nueva normativa que ustedes tienen que incluir los que trabajan en empresa en algunos proyectos tienen que incluir algunas cláusulas de de cumplimiento o garantía del consumidor hay una nueva normativa que han aprobado hace poco hicieron un un webinar de eso entonces hay una nueva normativa hay una nueva ley que está que han aprobado entonces tenemos que tener cuidado con eso por ejemplo e incluso si ustedes tienen un sitio web tienen que tener la declaración que ver el uso de datos personales tiene que haber un apartado legal tiene que haber también el uso de información de terceros o sea hay varias cláusulas legales que eso si ustedes quieren saber más vayan a la defensoría del consumidor está en la pasarela de la Francisco Gavilla hay un gran edificio ahí está la defensoría del consumidor dígale mire fíjese que yo quiero vender por internet yo tengo este sitio web cuáles son los elementos que tengo que cumplir para que los consumidores y cumpliendo la normativa entonces ellos les van a dar la sugerencia incluso yo he ido a la defensoría del consumidor para ir a pedir asesoría de otros temas pero como digo eso tienen que saber ustedes no solo ver la parte bonita que van a vender que por ejemplo si hacen un evento tienen que poner una cláusula donde digan que los datos son almacenados solo con fines educativos solo con fines informativos para validar el evento y entonces incluso hasta para hacer publicidad tiene que poner un disclaimer o sea algo que le dé de baja la publicidad porque la persona incluso le puede poner una demanda si le está enviando publicidad que no le interesa incluso eso como les digo ponga la atención asesórense con un abogado en derecho digital mire lo que está saliendo en el mercado y como les digo uno tiene que estar preparado para los dos escenarios así como les decía en filosofía la tesis y la antítesis y en las tradiciones monásticas les decía el discernimiento de la conciencia que es lo bueno que te puede suceder en marketing y que es lo no tan bueno ok bueno con eso finalizamos igual sin antes agradecer su amable asistencia y nos vemos la próxima semana para los compañeros verdad que no han resuelto su evaluación del segundo módulo les pedimos cordialmente que nos ayuden con eso y recuerden que este es un aprendizaje para que ustedes tengan mejores resultados el día de mañana si yo me los encuentro en la universidad en algún evento de tecnología hablenme y digan mire profe yo lo conocí en el curso de marketing digital y fíjense que yo aumenté la venta hice mi pauta publicitaria hice mis categorías hice dinero y eso eso es lo que a mí me llena de plenitud y como lo digo ya he tenido incluso estudiantes incluso el curso anterior que estaban recibiendo la clase y estaban vendiendo con la pauta publicitaria y me dijo mira profe puchica usted sí o sea sí me ayudó la clase y ya estoy vendiendo vendiendo ahorita voy a voy a dejar este producto para tal lugar del país y mire y usted ya vi que eso funciona en marketing es que yo no les hablo mentiras les digo yo no solo he leído un libro les digo yo leo el mercado o sea me doy duro con los clientes les digo porque a veces quieren una cosa y yo tengo que llegar a un consenso un equilibrio y ustedes pueden ser también como ese compañero estudiante ¿sí? bueno con eso finalizamos igual pasen buenas noches y nos vemos el próximo lunes bendiciones hasta la próxima buenas noches